Sentir tu calor, el sabor de tus ojos bienes, no se disuelve, es como el aroma de tus pies. Eres la magia de hablarnos sin tener que hablar, de soñarnos sin tener que dormir. Deberte desvanecer al amanecer, regalándome la sensación de estar abrazada a mí. Eres arquitecta de tu corazón, soy el tiempo que se detiene en la luz de tu ser. Eres arquitecta de tu corazón, soy el tiempo que se detiene en la luz de tu ser. Eres arquitecta de tu corazón, soy el tiempo que se detiene en la luz de tu corazón, soy el tiempo que se detiene en la luz de tu corazón. Eres arquitecta de tu corazón, soy el tiempo que se detiene en la luz de tu corazón. Eres con quien vine a este mundo, soy con quien me iré para volver a encontrarte otra vez. Eres arquitecta de tu corazón, soy el tiempo que se detiene en la luz de tu ser. Eres arquitecta de tu corazón, soy el tiempo que se detiene en la luz de tu corazón. Eres arquitecta de tu corazón, soy el tiempo que se detiene en la luz. Eres arquitecta de tu corazón. Eres arquitecta de tu corazón, soy el tiempo que se detiene en la luz de tu ser. Eres arquitecta de tu corazón, soy el tiempo que se detiene en la luz de tu corazón. Eres arquitecta de tu corazón, soy el tiempo que se detiene en la luz de tu corazón. Gracias.